Gracias, Vera. Retomamos el contacto ahora desde el Liceo 18, porque está ocupado en esta jornada una medida del núcleo sindical con el apoyo, obviamente, del sindicato de aquí, de Montevideo. Está ubicado en Millán y Luis Alberto Herrera prácticamente. Lo que denuncian es que no tienen las condiciones para cumplir con el protocolo que se está exigiendo por parte de las autoridades. Pablo Gadea, representante del núcleo sindical, ¿cuál es la problemática con la que se enfrentan para poder cumplir con ese protocolo? La problemática es que la inspección en la semana pasada dio la orden a dirección de que se habilitara un piso que no estaba habilitado para poder cumplir con el protocolo porque funcionaba una comisión que estudió la viabilidad del funcionamiento de la institución y decidió que ese piso iba a quedar anulado porque no hay suficientes auxiliares de servicio como para cumplir con las tareas cumpliendo el protocolo, porque las tareas se triplican con el cumplimiento del protocolo y cada vez somos menos funcionarios. En este momento somos dos funcionarios por turno. Este edificio es muy grande, tiene este edificio que tiene dos pisos, tiene otro edificio en el fondo que tiene tres pisos, más un gimnasio, más patios, son 16 salones, laboratorios, salas de informática, biblioteca, es muy grande y somos dos funcionarios y el protocolo es muy exigente y está bien que así lo sea porque está cuidando la salud de los chiquilines, de los funcionarios y hasta de la familia indirectamente y está bien que sea exigente pero no tenemos gente para cumplir con el trabajo. ¿Faltan auxiliares de servicio para poder cumplir con el protocolo que establecen las autoridades? Ya hoy por hoy, como estaba hasta ayer, que habían dos plantas habilitadas del edificio en el que se encuentran los salones, ya estábamos muy sobrecargados, estamos muy cansados, somos dos compañeros que tenemos tendinitis, por ejemplo, que eso es a causa de tener que trabajar a las apuradas y hoy se plantea habilitar un piso más, eso es inviable, nuestra salud no lo puede soportar y además, o sea, lo que va a terminar pasando es que se van a enfermar los trabajadores, no van a venir a trabajar, va a quedar mal, no se va a hacer la desinfección como se debe y puede ser que alguien se enferme. El planteo está hecho de las autoridades, ¿tuvieron alguna respuesta? ¿Van a continuar ustedes con la medida? Sí, nosotros planteamos a la inspección, ayer vino la inspección, a una reunión vino de mañana y vino de tarde a una coordinación y la inspección no se movió ni un centímetro de lo que planteó, no escuchó a los trabajadores, nos decía que las cosas no eran como nosotros planteábamos, nos cuestionaba la cantidad de trabajo que teníamos para hacer, le explicábamos cómo funcionaba, que el trabajo hay que hacer la limpieza de la desinfección por lo menos dos veces al día y nos decía que no, que bueno, que tal, que eso era así, que si nos enfermábamos veríamos lo que pasa y tal, pero en realidad así no se puede trabajar por la salud de los trabajadores y la de los chiquilines. Nosotros queremos que aumente la presencialidad, los docentes quieren que aumente la presencialidad, nos preocupa la situación de los chiquilines de este año que es muy complicada, pero no es responsabilidad de los trabajadores. Nadia, muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Reiteramos, está ocupado aquí en Liceo 18, en la zona del Prado, siguen ustedes.